Susurra a mis espaldas y a mí me importa un grito ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Le secan, me critican, me gusta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la cuenta Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido, el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? 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 Yo soy así, así se iré Yo soy así, así se iré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se iré ¿A quién le importa lo que yo diga? 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 Gracias por ver el video.